Digo, pensándolo así en frío, a mí me sorprende mucho que muy aparte de, no sé, ustedes, o sea, vean mi cuarto, ¿no? Está atascado de cosas de Spider-Man, pregúntenme qué tengo de Dragon Ball y la neta, de figuras creo que solo tengo ese Gohan de ahí atrás, que está ahí todo perdido y tengo mi llavero, tengo mi llavero del Goku niño y es todo lo que tengo. O sea, y aún así, no sé, me llegó más que se fue Toriyama cuando se fue, por ejemplo, Stan Lee, que no es para juzgarlo en el sentido de, no es que uno sea menos que el otro, simplemente a mí me sorprendió darme cuenta de que uno, pues sí me dolió de una forma distinta, lo cual, pues ya saben que esto es chistoso, ¿no? Porque uno al fin y al cabo, pues no conoce a esta gente, nunca en la vida iba a conocer a Toriyama, entonces, pues no sé, ¿por qué pega tanto no tengo la minoridad? Creo que sí es por, o sea, uno piensa en cómo Dragon Ball se impactó en varios momentos de tu vida y está cañón, porque les digo, o sea, pensar que mi primer recuerdo en un cine fue viendo una película de Dragon Ball, la de Broly, o también, este, pues no sé, recuerdos muy viejos también de, o sea, te estoy hablando de antes de que me empezara a gustar Spider-Man, tengo este recuerdo así, cabrón, de levantarme un día a las 6 de la mañana, a poner el VHS en la sala, tenía que irle a pedir permiso a mi papá porque, no sé por qué yo tenía la costumbre de pedir permiso para poner una película, y son este tipo de cosas, luego también acordarme en la primaria como todos llevaban su álbum de Dragon Ball AF, yo hace poquito también puse a buscar un álbum, no me acuerdo si lo sacó Salo, no, no me acuerdo quién ha de haber sido, pero yo lo coleccioné, traían la portada, había dos, bueno, había varios, pero me acuerdo de uno que traían la portada a Gohan de niño cuando sale de la nave de Raditz, y también otro de que tenía a Goku Super Saiyajin mostrando la mano como si fuera a lanzar un ataque, o sea, son cositas de las que me acuerdo, lo que les he dicho, ustedes llevan creo dos meses que he estado poniendo el soundtrack de Dragon Ball Z sagas, Dragon Ball Z sagas, no es como tal el soundtrack de la serie, ni mucho menos, pero sigue siendo algo que derivó de Dragon Ball, y no sé, pensar en todas estas cosas que te marcaron tanto, se me hace muy raro porque ni siquiera pienso en Spider-Man, son cosas que no había asimilado, pero no pienso ni siquiera en Spider-Man, tanto como me hace sentir Dragon Ball y la obra de Akira Toriyama, güey, o sea, está raro, está raro, ah, de hecho lo que dice Krongod es algo que me dijo la jefasa, dice que, bueno, Stanley ya estaba viejo, o sea, sí, uno ya estaba mentalizado, ¿no?, de que Planeta, de hecho me acuerdo cuando vino a México, asistió en Querétaro a la Conque, y ya fue de que, yo ya sabía, no lo pude ir a ver y fue de, yo ya, la verdad, ya estoy seguro de que ya no lo voy a conocer, y sí me dolió, pero se los dije en el showcast, no creo si lo dije después, pero recuerdo que cuando falleció, lo primero que me vino a la mente fue un sentimiento egoísta de, yo, yo ya no lo voy a conocer, ¿sabes?, y con Toriyama no me pasó, con Toriyama sí fue de, ¿por qué?, y creo que fue por eso justo, ¿no?, o sea, creo que como estaba un poco más joven, y después de ver de lo que murió, creo que al parecer, digo, no han dado como tal, ¿qué fue lo que le provocó ese hematoma?, me parece que se pronuncia, sin embargo, pues era algo prácticamente que no, o sea, no era una enfermedad crónica, no era, vaya un motivo para que ya tú estuvieras esperando que falleciera pronto, simplemente, pues pasó, o sea, parece que fue de un accidente quizá, o de, pues no se pudieron haber sido muchas cosas, pero pues uno sí se queda pensando, ¿no?, en lo que pasó, entonces, pues no sé, pero pues otra vez, repito, no es que sea competencia, nada más se me hace muy curioso, pues darme cuenta de cómo esto, pues sí me pegó fuerte, güey, o sea, y otra vez, es gente que no conoces, pero uno más bien como que conecta mucho, ¿no?, en este caso con el trabajo, y pues es que en serio, o sea, cuántas amistades tuve en común, a mi hermano también le gustaba mucho Dragon Ball, a mis primos, a mis primos les dejó de gustar ya un poquito de grandes, porque se hicieron medio mamadores, me estás viendo, ¿sabes qué es cierto?, pero tuvimos una temporada, güey, en la que yo me quedaba a dormir en su casa los veranos, y nos pasábamos viendo Dragon Ball GT, güey, no era de Akira Toriyama, pero ya, entienden, ¿no?, que pues prácticamente todo eso derivó prácticamente de su creación, entonces, pues está, está cañón, está muy, muy cañón, y no sé, siento raro que nos agarrara la noticia en el showcast, porque, pues, me gusta procesar las cosas antes de, ven que, de hecho, cuando lo vi en el chat fue de, murió Akira Toriyama, y yo hace como de, ah, va a ser un troll, güey, y yo lo ignoré, esperé un par de minutos, y ya cuando, eh, cuando vi que tres diferentes pusieron el nombre, ya dije, en la madre, güey, sí se muere, ya fue cuando le dije a los muchachos, y ya procedemos a buscarlo, porque, pues, digo, quién sabe, no, igual de todo mundo estamos haciendo trolleados, pero ya cuando vi que la página oficial de Dragon Ball ya lo publica, se ve, ay, cabrón, jejeje, no, pues ya, ya fue, entonces, está, está, está fuerte, güey, y creo que, no sé, no sé si será mi burbuja de eco, lo que tú quieras, pero se notó mucho movimiento en, en redes, es un movimiento que yo no había visto con ninguna otra persona, o sea, estamos hablando de que todo tipo de empresas, equipos de fútbol, desarrolladoras de videojuegos, eh, están, pues, mostrando sus respetos ante, ante Toriyama, güey, entonces, está, está curioso, o sea, quizá, no sé, igual ya, después de cierta hora, ya fue más por mame, porque ahorita todo el mundo está hablando de eso, hasta donde yo recuerde, nadie se había unido tanto a la comunidad de internet para algo del estilo, güey, o sea, ya cuántos mangakas, no, 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 ya salieron a dejar sus cartas, declaraciones, su pésame, todo lo que tú quieras, y, y aparte de eso, tienes a, güey, un montón de influencers que yo en mi vida pensé que los vería hablando de, de Dragon Ball, resulta que o les gustaba, o que no les gustaba, pero que entendían la repercusión que tenía esta serie en toda la gente, de hecho, hasta vi un meme que, que está, está cagado, güey, pero, pero a ese, a ese punto uno dice, es que todo mundo vio Dragon Ball, güey, que decía, que hoy el narco iba a descansar, güey, por luto a Kira Toriyama, güey, es que, o sea, neta era una, una franquicia que, pues, que llevó a todo el mundo, güey, y, lo, lo que le decía hace rato a la, a la jefa hace es que, es, es el tipo de serie que, que haría que un chaca, que un metalero, que un kpopero, o sea, topan, güey, o sea, personas que en tu vida vivir, verías conviviendo, se unirían sin pedo, güey, ¿sabes? A, a ese, a ese punto llegó, y yo siento que es, pues, prácticamente el, el motivo por el que, por el que se está viendo, pues, este movimiento, porque es, es como de todo tipo de gente veía Dragon Ball, y habrá sido por lo que tú quieras, ¿no? Porque lo veía, aquí en México, al menos, no sé en otros países, pero, en México era tipo, pues, veías los primeros 60 episodios, y de pronto te regresaban a la saga de Raditz, y mentabas madre, ¿no? Como de, no puede ser, güey, pero todos estaban ahí, viendo, güey, no, si ya fuera en el 5, o fuera en Cartoon Network, güey, en cualquier otro lado donde le pasaran la serie, pero dejó marca, y eso, y saben que es lo curioso, la neta, Dragon Ball no, no tiene la mejor calidad del planeta, es un relato muy simple, que de hecho justo siento que es eso lo que, lo que le ayuda demasiado, porque hay otros, hay otros shonen, cualquier otro tipo de anime, que se complican un poquito más, obviamente, juegan más con la narrativa, y pueden llegar a ser más abrumadores para personas que no están acostumbradas a ese ritmo, y, pues, no sé, digamos que Dragon Ball lo que buscaba era, como un, tener un lenguaje más universal, y se notaba, de hecho, lo platicamos también en el Showcast, de cómo se notaban un montón las inspiraciones que tuvo en, de hecho, ahorita que estoy viendo Dragon Ball Z otra vez, no, no me, no me acordaba, que, porque uno piensa que, que lo de que Goku parecía Superman, se lo agarró el vato hace unos años, y de hecho esa historia medio la adaptó, cuando cuentan el origen de, de Kamisama, porque pues al vato le pasa lo mismo, que sus papás lo traen a la tierra, que no sé qué, y es como de, ah, caray, ok, entonces, no sé, se notaba en, la historia de Trunks es prácticamente todo, todo Terminator, eh, Toppan, o sea, se nota que le gustaban muchas cosas a Toriyama, era una persona, pues con un, pues con una cultura enorme, güey, o sea, se nota que le gustaba un poco de todo, entonces, pues no sé, siento que, siento que, siento que igual y por eso nos pegó tanto, güey, o sea, la simpleza, mucha gente la puede condenar, pero otras, hay ocasiones en las que es, es lo que uno necesita, güey, sabes, o sea, no sé, y lo mismo, ya sabemos que es por infancia y lo que tú quieras, güey, pero pues yo digo que no deberíamos quitarle valor, o sea, que la gente diga, ah, sí, lo quieren por infancia, y eso qué, güey, sabes, y yo se los he dicho, yo siento que Dragon Ball ya rompió la barrera de la infancia, porque para mi infancia es pensar en una serie como Rocket Power, una serie como Rugrats, que no he visto en 20 años, y que ahorita me sale un capítulo, es de, ah, no, el año pasado vi Game of Neutron, y me dio mucha nostalgia, pero Dragon Ball ya no me genera nostalgia, ahorita, por ejemplo, me está despertando, pues sí, sentimientos por el luto, ¿no?, dentro del luto, güey, porque sí estoy acordándome de situaciones que me, que me hicieron conocer esta franquicia, o momentos donde fueron importantes para mí, obviamente, pues, desembocados en, en la muerte de Toriyama, pero en realidad, yo estaba jugando hace, les digo, un mes Dragon Ball Kakarot, viendo momentos del anime, y para mí ya era como de, ah, sí, ya, ve, 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 o cuando yo ve, y me encontraba una, no sé, la pelada contra Freezer, que me la eché completa en TikTok, hace también como dos meses, pues estaba yo nomás como viéndola, pero no sintiéndola, cuando uno siente nostalgia, como que hasta se te, te dan mariposas en el estómago, ¿no?, como, como regresando a aquel momento, y no, o sea, yo nomás estaba ahí entretenido, viéndolo como si fuera la primera vez que lo veía, pero sin, sin una emoción de, ah, no mames, me acuerdo cuando llegaba de la primaria, y la verdad, no, yo de esos recuerdos no tengo, entonces, pues yo sí no podría decirte que el, que el valor que le tengo a Dragon Ball sea por 100% nostalgia, pero sí hay gente que, en efecto, eso es lo que siente, güey, ¿por qué?, porque no han estado, no han estado conectados con la franquicia en mucho tiempo, a diferencia de, pues, no sé, un servidor que ha estado constantemente jugando videojuegos, reviendo la serie, entonces, pues, no sé, ahí siento que la nostalgia va a atacar diferente a cada persona. Pocas veces nos sentimos tristes por la muerte de alguien que ni siquiera conocemos, sí, eso es verdad. Y, y no se me ocurre, de hecho, quizá, quizá, siento que el, una persona que podría medio asemejarse, hablando de cultura pop, nada más, a este tipo de impacto, sería quizá George Lucas, no sé, no se me ocurre a alguien más, porque ya uno, uno fue Stan Lee, pero no sé, y hasta eso está Lee, el, creo que el problema con él es que siempre hubo controversias, ¿no?, de si él realmente había escrito a varios personajes, si él creó al hombre araña, qué tanto, qué tanto crédito le quitó a varios dibujantes que también estaban metidos en la narrativa, entonces, siento que eso como que amortiguó un poco el madrazo, pero con Toriyema no fue el caso, güey, ¿sabes?, entonces, pues, no sé, no sé, o sea, y podrán decirme mil nombres, güey, o sea, el nombre que ustedes quieran, pero este caso es muy específico, eh, por el, por el tipo de producto que es, ¿sabes?, eh, Crin, Crin Samano, hermano, muchas gracias, ¿qué tal Emilio?, dice, para mí no es infancia, nací en 2002, así que Cartoon Network, Tooncast y Cartoon Network, eh, pude verlo de pequeño, aunque entre mi primaria y secundaria me tocó el regreso de Dragon Ball, hasta la prepa y finales del anime de Dragon Ball Super, actualmente, a mis 22 años, continuamente leo el manga mensualmente, así que siempre estuvo conmigo Dragon Ball, pues ya es parte de tu vida en teoría, ¿no?, ¿qué digo?, en teoría nosotros también, se supone que a todos nos tocó algo, sí, ya sé que no son a las armas, chicos, pero no, no sé por qué, este, tengo, tengo todo activado, eh, en teoría, pues digo, no sé, por ejemplo, nacimos, ¿no?, los de mi generación y ya estaba ahí Dragon Ball, o, o, yo ya no lo vi, Kai un poquito, pero hay bandista que la neta debe haber crecido con, con Dragon Ball Kai, lo pasaban en el 5 hace unos años, era lo que pasaban, y pues tú dices, ah, ¿cómo Kai, wey?, pues pasaba Kai, era lo que la gente escuchaba, wey, ¿sabes?, entonces, pues así es.